Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo, juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Siete. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Uno. Vamos por la tercera balota, es la número... Dos. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... Nueve. Setenta y uno, veintinueve es el Chontico Noche, por hoy miércoles tres de noviembre de dos mil veintiuno. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al Chontico Millonario!